En el organismo de investigación judicial continúan con las pesquisas sobre el caso de un hombre que apareció muerto, maniatado y con dos disparos en la cabeza en el cantón de Corredores y con un carro quemado a menos de 10 metros de la víctima. Un caso que está siendo investigado para encontrar el posible móvil del hecho y encontrar algún responsable. Del incendio de un vehículo en la localidad de la Bota de Laurel, como consecuencia de esa circunstancia desplazamos personal al sitio y en efecto verificamos que había un vehículo que había sido incendiado y aproximadamente 9 metros del vehículo localizamos el cuerpo de un masculino de aproximadamente 40 años de edad que estaba atado de pies y manos con gasas plásticas y que tenía dos impactos de bala en la cabeza. Lo que llamó la atención de las autoridades judiciales es que este caso es muy similar a otro presentado casi al mismo tiempo en la zona del Caribe y que hace pensar en razones delictivas y que terminaron con la vida de estos hombres, entre ellos el de la Bota de Corredores. Son prácticamente idénticos, uno ocurre en la Bota de Laurel y el otro en Ojo de Agua de Limón, ambos cuerpos están atados de pies y manos con gasas plásticas, ambos fallecen como consecuencia de los impactos que tienen en la cabeza, los dos sitios son solitarios, ocurren en calles de lastre donde hay poca iluminación, no hay testigos de ninguno de los dos eventos y son investigaciones separadas, no solo por el factor territorial y temporal sino porque todavía no tienen ningún vínculo y probablemente no lo van a tener. Eso es lo que indica que es una modalidad de muerte, una manera de matar, un método elegido por algunas agrupaciones criminales para acabar con la vida de quienes tienen alguna relación con él. Igual podría ser un tema pasional pero todo parece apuntar a que hay un asunto delictivo detrás suyo. El fallecido era un hombre de con textura gruesa, piel blanca, pelo corto negro que vestía pantalón de cuadros negro con gris y camisa blanca con azul, además portaba un reloj. Estamos en el proceso también de verificación de datos, de precisar su identidad y de ubicar la prueba que nos pueda servir para determinar el móvil y cuáles fueron las circunstancias que estuvieron involucradas con el homicidio que estamos investigando. Este caso sigue en investigación y se espera dar con los responsables.